El desplazamiento de las escuelas de San Pesco Había una vez unas familias en la vereda de San Pesco Trabajaban mucho en los cultivos café, cacao, maíz, aguacate y pasto También tenían muertos para su beneficio Trabajaban para sacar remesas, maíz, para transportar materiales, leche También tenían patas para su leche, comida y cortarlos para vender También tenían rayos que les saltaban a las 5 de la mañana Un día hicieron una fiesta con toda la gente de la vereda, San Pesco, Alto y Paja El gallito, el gallito, el gallito Y bailaron con otros Y cogieron cácer, mamona, plata, masada, fruta, cocinada y aguija Y hicieron un paracolico extraño, chicho y masada Estaban divirtiéndose mucho cuando el pozo llega a un grupo salvado sin margen de la ley Y se pusieron a pelear, pusieron minas en el territorio Y se pusieron al pueblo y le avisaron al ejército y le llevaron a la ciudad La gente estaba muy asustada por los carros, la gente, los langones y los repites tan altos Y no tenían donde vivir Se fueron a usar comida y empleo Y no consiguieron nada La alimentación, la comida El que llevaban a los animales, sus pinzas, sus puertas, el ambiente y la alimentación Y su vida Tenemos muchos animales Muchos animales Luego el ejército de la guerrilla pelearon en el campo y se fue Desminaron a las minas en las pinzas que fueron desminadas por el Estado humanitario Para esta la venta pudo volver a sus tierras, sus pinzas y volver al trabajo y a la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidamos mucho el campo y la naturaleza porque tanto de los de la ciudad como los del campo puedan vivir tranquilo Si no nos dejan trabajar, no podemos sacar adelante, sacar a los alimentos y ni Colombia nos ponga a progresar Ayúdanos a cuidar el campo porque de hecho depende de la ciudad y Colombia Ayúdanos a cuidar el campo porque uno de ahí saca todos los alimentos Paras para Colombia, para que Colombia pueda regresar en paz En paz El campo es muy bonito porque hay animales Ayúdanos a cuidar el campo porque Colombia progrese Soy un cafésino de sombrero, voy a patata con un salón y machete, me gano el billete Soy de tierra más santa, lo que primero da el sol, como un tan viejo, como un tan viejo, de pulito corazón Voy a dar la despedida como la da un granero, con su sombrero en la mano y hasta luego, compañeros